Música Como será un bueno tras el fracaso de The Amazing Spider-Man 2 que si le fue de la re chingada Sobre todo por las malas decisiones que tomó Aviarad, que ya se sabrá que es un pendejazo Todo lo terrible que le ha pasado a Spider-Man es por culpa de este güey, por Aviarad Recordarán a Spider-Man 3, fue la idea del baile, imagínate Entonces, pues Sony decidió ya no continuar con más entregas de esta versión de El Hombre Araña con Andrew Garfield A pesar de que de hecho cuando firmaron para hacer esto, tenían un plan súper extenso de como 7 entregas Y me acuerdo que hicieron hasta un anuncio increíble donde este güey fue el seleccionado Y que iban a hacer 7 películas y que esperaba que fuera un super hit y la chingada Pero habían puesto al director más pendejo que encontraron, al Mark Webb, al más idiota Sony, ¿no? Sony siendo Sony, cabrón Yo no entiendo cómo siguen a flote, pero Sony siendo siempre sus pendejadas Total, también Andrew cometió un error muy grande de decir malos comentarios de la compañía Yo sé que estaba molesto y que no le gustó el resultado de la película Y que él le echó muchas ganas para que quedara bien Y la edición final de la película estuvo de la re chingada, yo le entiendo Entonces él terminó culpando a la compañía de todo este fracaso de la película Como comentó muchas veces y dijo muy malos comentarios De repente le dijeron, a ver, los jefazos quieren hablar contigo, ¿no? Y son los jefes importantes, incluso venían hasta los japoneses, imagínate, ¿no? Yo creo que querían ofrecerle continuar O le iban a preguntar que por qué estaba diciendo todo esto, no lo sé Pero justamente cuando iba a ser la reunión, que se planeó con mucha anticipación Les termina cancelando el mismo día, eso no se hace Porque estos güeyes ya habían viajado desde la chinga, desde Japón Para estar en esta reunión Entonces, pues esto encabronó a los altos jefes de Sony Y lo terminaron metiendo en la lista negra Y muchos años, yo creo que por lo menos unos días o más No pudo hacer películas en Hollywood Se tuvo que regresar a su rancho allá en Uruapan En Uruapan En Europa Para trabajar Y ahí estuvo, ¿no? Pero aquí le cerraron las puertas, ¿no? Literal Entonces, pues eso también causó muchos conflictos entre él Bueno, se terminó por eso separando incluso de Ma Stone Y un desmadre Por todo por culpa de esta película Y también por la inmadurez de él de haber dicho esos comentarios Y también no haber ido a enfrentar lo que él ya había ocasionado, ¿no? Pero bueno, esos errores los comete todo el mundo Total, pues bien, surgió un milagro, cara Con No Way Home, ¿no? Pues el actor volvió a interpretar su versión de Peter Parker Esto a pesar de que él en su momento había mencionado Que nunca más lo iba a volver a hacer Y se entiende porque Imagínate, lo metieron en la lista negra por culpa de esto, ¿no? Aunque fue su culpa Total, eso sí Terminó siendo convencido por Kevin Feige O sea, Kevin le pidió Reúnete conmigo, no seas culero No, que yo no quiero Reúnete conmigo Y Kevin no lo dice dos veces, ¿eh? Entonces se reunió no con Sony No con nadie, sino con Kevin Feige Kevin Feige De Marvel Studios Y entonces habló y le dijo Mira, sin ti no podemos hacer esto Queremos reunir a los tres Spider-Man, esto es como un Algo que los fans siempre han pedido Y si tú no estás No va a tener el impacto que queremos, ¿no? Entonces, termina firmando Pero cuando firma, firma con Disney Es decir, con Marvel Studios Y no firma con Sony ¿Por qué? Porque con Sony no volvería ni a mentadas de madre Lo cual es entendible Porque esos cabrones lo metieron en la lista negra De hecho, sigue trabajando mucho de la gente Que lo metieron en la lista negra Sigue trabajando allí ¿No? Siguen todos ellos Como la Amy Pascal Creo que es Amy Pascal Creo que sí ¿No? Sigue ahí Total Pues así pasó Y gracias a Kevin Feige regresó Porque si no, no hubiera regresado ¿No? Total Sucedió algo malo Hubo una separación de Sony y Disney Por el éxito de No Way Home Que decía Sony que era por sus Spider-Man Pero decía Disney que era pues un trabajo en conjunto Y se separaron, ¿no? Y esto vino a joder prácticamente El plan de la tercera película Con Andrew Garfield ¿No? Y es que este había pedido como regla Que tenía que ser realizada por Marvel Studios Y con quien había firmado Que era con Disney Y no con Sony Y entonces Como pasó todo esto desmadre Se congeló el proyecto Incluso Sony lo contactó Para intentar Que este güey hiciera el personaje Para ellos Y que se hiciera una versión con Venom Con Tom Hardy Y la chingada Pero este güey les dijo No gracias Yo no vuelvo a trabajar con ustedes Y si vuelvo a hacerlo Tendría que ser como ya lo hicimos ahorita En este Con Disney Si no, no regreso Entonces Sony Se volvió a encabronar Pero Pues tiene razón Andrew Garfield ¿No? Es que la verdad Sony la iba a volver a megazurrar ¿No? Pero bueno Ahora que existe Gracias a Dios Un nuevo y jugoso trato Entre Sony y Disney Y que Aviarad ya no va a regresar Nunca en la pinche vida Gracias a Dios también Que bueno Porque ya se peleó con ellos Han decidido seguir adelante Con el proyecto De The Amazing Spider-Man 3 Este evidentemente Siendo realizado Por este Disney ¿No? ¿Por qué? Porque saben que El público Amó a Andrew Garfield En No Way Home Yo creo que Demostró que es el que mejor Actúa de todos ¿No? O sea lo hizo increíble ¿No? Y muchas de sus actuaciones Y de sus partes Son improvisadas Por el actor Es más Eso ni siquiera estaba En el guión Eso de te la quiebro De te la trueno No estaba en el guión Y todavía así como ¿Qué dijo este güey? Sí mira Y los comentarios Que dice Ay no es que yo nunca He hecho eso Me gustaría hacer eso Y me siento como hermanos Y eso de que los abraza También todo eso No estaba en el guión O sea todo eso Fue improvisación del actor Entonces y eso fue Lo que le dio El carisma Que le gustó a la gente Y es que eso Debe ser un actor Un actor debe agregar De su parte Si no le gusta El director Bueno repetimos la escena Pero si no agrega Ese feeling Porque los otros Están tías Oscar Pues este güey Como viene de ser De ser siempre teatro Pues tiene este feeling De improvisación Y se nota en pantalla Literalmente Total A pesar de la idea Es que este proyecto Se realice después Del estreno de Secret Wars En donde también Aparecerá evidentemente Tanto Toby Y Andrew Garfield ¿Por qué? Uy pendejos no son güey Quieren asegurarse De que esa película Sea todo un madrazo Que miren que ya tiene suficiente Pero de todas maneras Quieren que sea un pinche Mega hit descomunal Que la mega rompa Y quizás que quiera Hasta desbancar Lo que está logrando Actualmente Que eso es lo que quieren Desbancar a Avatar 2 Y bueno Llegar a los niveles Más altos de recaudación De toda la pinche historia ¿Cómo le vamos a hacer? Pues bueno Le vamos a dar Todo lo que el público Le gusta Todo lo que el público Esperaba en su momento De cosas que no se hicieron Como el Superior Iron Man De Tom Cruise O estos Estas versiones De Spiderman Alternativas Con mucho más tiempo En pantalla Porque en No Way Home Pues salen poco Y bueno Más sorpresas El Capitán regresa Capitán América Y bueno Muchas, muchas más sorpresas Que están planeando Para Secret Wars Entonces Pues eso Eso es obvio Quieren que sea un hit Entonces ya después De que hagamos toda esa lana Ya vienen estos proyectos Propios de estos Spiderman Sí Así que También se esperaban Que este proyecto Llegara pronto Bueno No va a ser así Porque esto toma tiempo De hecho No Way Home Sí fue muy carreriada Debo decirlo No era la idea original Y al final Quedó ahí Pues más o menos ¿No? Quedó bien Digo Para lo como lo hicieron Quedó bien Porque se fue muy carreradísimo ¿No? Entonces Sí va a demorar Un poquito más Pero la verdad No está mal Porque vamos a verlo De vuelta antes O sea No es que los vayamos A extrañar tanto Porque pronto Los veremos Bueno Relativamente pronto Estoy diciendo 2025 ¿No? Entonces Esto sería como 2026 Desde 2027 ¿No? Mínimo Entonces Qué bueno Que los vamos a ver En Secret Wars Donde vamos a ver Estas versiones alternativas De Spiderman Lo cual es Ya me causa expectativa Porque nunca hemos visto Nada alternativo De él interpretado En Spiderman Nunca Bueno En sí No muchos De los otros héroes Tampoco Entonces va a ser interesante Conocer versiones De otros universos De este mismo ¿No? Entonces eso va a estar chido Y a ver qué tal queda Pero yo no desconfío Para nada De Andrew Garfield Vamos a ver Qué pasa con los otros actores Que de repente Pues como que no son lo mejor Eso sí les voy a decir Total Por ahora no sabemos Cual trama También es la que van a usar Para la tercera entrega De The Amazing Spider-Man Todos los fans Siempre han querido Que este güey Tenga el arco Del simbionte ¿No? Yo creo que sería Súper interesante Verlo desde Este universo Del Spider-Man De Andrew Pero hay un pequeño Conflicto Al parecer lo van a usar En Tom Holland Pero para las entregas De Kang Dynasty Y Secret Wars En sus películas propias Solo se va a ticiar O sea Va a decir Ah aquí ya lo tiene Pero lo vamos a ver Como tal En Kang Dynasty Secret Wars Y donde estos Spider-Man alternativos Intentan detener Este güey Quien se va del lado Del mal Que es la versión De Tom Holland ¿No? Entonces Pues si lo van a usar Allí Sería como Otra vez lo van a usar Con Con Andrew Garfield Aunque le pueden dar Un giro Es que también Nunca hemos tenido Un Spider-Man Que lo controle Siempre este simbionte Se chinga Al que lo usa ¿No? Y lo logra Hacer malvado Pero que tal Si este güey Lo logra controlar Y lo utiliza En su favor Eso sería algo Totalmente diferente Y sería un giro Inesperado Si lo logran hacer Que creo que sería Una buena idea Estaría bien chido ¿No? Que utilice el poder En su favor Y que bueno En algún momento Si se lo logra quitar ¿No? No sé Hay muchas posibilidades Para esto Entonces si esa es su idea Ya veremos Que es lo que hacen ¿No? Sin duda Como dije Pues hay mucho potencial Con este Spider-Man De Andrew Garfield Así que La idea que tengan La verdad Va a ser aceptada Por el público Porque la verdad Lo que nos entreguen Ya como sea Caban Todo el mundo Ha soñado siempre Con una nueva entrega propia De The Amazing Spider-Man De Spider-Man De todo De Tom Holland También no Pero de Andrew Garfield Entonces parece Que después de todo De tantos conflictos De tantas promesas De tanta espera Por fin si va a existir Si la van a hacer Aunque claro Pues este es como Prácticamente Está como en el último De la fila Más que nada Porque sus películas No fueron tan exitosas Pero también No es culpa del actor Que pinches porquerías Pusieron a hacerlos ¿No? Pusieron al peor director A los peores escritores Pues que esperaban Caban Y si tenían un buen actor Y el actor se la aventó Y dijo Bueno le voy a echar ganas Pero pues aunque le echara Las más ganas posibles Con esos guiones Asquerosos Y con esa dirección Pésima Pues que esperabas Como para que veas Como brilló un poco Muchísimo más Por así decirlo No way home ¿No? Donde ya no tenía Todos esos conflictos Entonces Imagínate Imagínate lo que podría ser Si fuera una versión Bien hecha ahora Con más libertades De su personaje ¿No? Le quedaría poca madre La verdad Total ¿Usted qué opina al respecto? ¿Les agarra que exista La tercera película? Pues la verdad Sí Yo creo que Estaría padre Que Que ya Que exista ya Por fin ¿No? Es como para hacer Una especie como de ciclo Aunque Igual si funciona No tiene por qué terminar allí Vean lo que está pasando También con el Spider-Man De Tobey ¿No? Que tuvimos tres Y aún así Siempre nos quedamos Con la idea De que iba a haber otra Y ahora ya también va a pasar ¿No? Entonces eso es como de No tiene fin Así que El fan nunca va a tener Llenadera Eso sí les voy a decir ¿Creen que Andrew Se merece una buena adaptación De Superman? Segurísimo La verdad Sí se merece Que hagan Una buena película De él ¿No? Porque es que La dos es malísima La uno no está tan mal Pero el traje no me gusta tanto Entonces imagínate Una ya versión Una nueva versión Con un traje ya Un poquito actualizado ¿No? No tanto ¿No? Porque estaba padre Este El traje sí estaba chido Pero Ya con algunas mejoras Con algunos elementos Estaría bien padre ¿No? Entonces De que tiene potencial Tiene potencial Solamente pues habría que Este Aprovecharlo ¿No? Y bueno El actor ahí está ¿No? Y bueno Sería una producción Coproducida Disney y Sony ¿No? Entonces Que ya ha pasado Desde antes Ya estamos Ya por suerte Están ahí con ese deal Con ese trato Entonces esto Tardará Pero si bien es definitivo Entonces eso ya es una gran noticia Debo decirlo ¿No? Pero bueno Usted dígame su opinión sobre esto ¿No? ¡Suscríbete al canal!